El Museo del Polo 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 para que realmente le tome el gusto a lo que es el polo, aprenda del polo y bueno, sigue acompañando Benja, te hago la última de mi parte al menos una pregunta doble, primero preguntarte si por el momento está, o sea se juega la fecha de mañana Mirá, hasta ahora no ha llovido lo suficiente para suspenderlo, obviamente las canchas están bastante al límite y bueno es una pregunta que te la puedo conectar mañana a las 7, 7 y media de la mañana, llámame de vuelta Y la segunda, que obviamente es una pregunta eventual y es la que no queremos que pase en el peor caso, en el peor escenario que sería que la fecha se suspenda ¿han pensado en un eventual fixture en ese caso? ¿cómo seguiría el torneo? Sí, es algo que está definido que hemos hablado con la asociación de jugadores y bueno, no te puedo adelantar mucho más pero hay una posibilidad que se cambie algo o se reorganice algo obviamente pensando en que tenemos el abierto que empieza temprano que los jugadores tienen una gran cantidad de partidos y obviamente hay un sándwich entre el torneo y el abierto y hay que terminarlo en fecha así que bueno hay un par de días dando vueltas y veremos que que en la terminación tomamos obviamente siempre va a ser en beneficio de todos y no de una sola de las partes Bien Bueno Benjamín desde acá mandarte un saludo grande y bueno suerte en lo que queda del torneo Bueno muchísimas gracias y bueno gracias por el apoyo de ustedes de la radio y bueno llamen cuando necesiten y les pasaremos tal importancia que podamos muchísimas gracias Bien Benjamín ahora ya pasó bueno hablando un poco de cómo viene siendo este inicio de Herlingham y de lo que viene y de la eventualidad en el caso de que Mariana no se juegue que es una posibilidad que ojalá que no que no ocurra pero también muy claro en el concepto sobre todo en lo que fue el rendimiento de la cancha 2 el primer día que me parece que era la duda máxima de todos ¿no? No sé ustedes cómo lo encargaron desde ese lugar Sí creo que es importante lo que decís me tocó estar en Pilar el fin de semana entonces no pudo ver los partidos pero al menos con todos los que hablé no hubo ninguna queja y creo que el polo fue corrido y bueno ¿no? Sí, sí, sí no hubo caídas no hubo pisadas extrañas no es que afuera bueno por lo menos al menos desde afuera yo estuve ahí Fabián también estuvo no se veían no se veía mal la cancha se veía bastante buena la cancha y bueno es verdad la cancha 2 era el cuco ¿no? que todo el mundo estaba viendo cómo iba a estar en qué estado ¿no? Sí y de todas formas creo que lo más positivo es también un poco lo que mencionaba Benjamín de la cantidad de gente que hubo sobre todo de los no aficionados al polo que es una buena una buena manera de que se acerquen y no necesariamente viendo por ahí a los dos principales equipos sino también a todos porque en la cancha uno juega a Washington con alegría la cancha está prácticamente llena como casi como una final o una semifinal sí se va a esperar una final con muchísima gente ¿no? porque la gente de Buenos Aires Market más la gente que convoca habitualmente la final duplicaría si el Buenos Aires Market mantiene esta convocatoria esta concurrencia parece que vamos a tener una final el otro día se hablaba de más de 10.000 personas ahí yo creo que tranquilamente superó esa cantidad que bárbaro y me parece que estará un poco más arriba que son niveles y si el día de la final mantiene su concurrencia en el mercado así es bueno Fede ¿cómo la pasaste? estamos llegando al final ya después de los radios la verdad muy bien muy bien muy buenas notas creo que siempre es bueno en esta época de la temporada hablar con estos amigos del polo como Santiago Ballester Pablo Mana Benjamín Araya quienes cada uno desde su lugar nos contó cuáles son sus visiones del polo en la actualidad y también por supuesto a futuro que es lo que a todos nos interesa en la mitad de la temporada de polo creo que lo importante es disfrutar que tenemos al mejor polo del mundo acá y bueno lo estamos haciendo si efectivamente bueno Fabián gracias también por haber venido nos veremos mañana en Pilar ojalá ojalá nos veamos mañana en Pilar esperemos que el clima ayude bueno gracias a todos por haber estado este fue un nuevo programa de Polo Radio y nos veremos próximamente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.